Yo estoy segura que en algún momento ustedes se han sentido estresados, que no saben ni qué hacer, no saben si ir para acá, si ir para allá, que el corazón les late, que un hoyo aquí en el estómago. ¿Sí? Pues yo también, a veces. Así que por eso hoy les tengo una súper receta para un licuado relajante, así que no se vayan que aquí se los voy a mostrar. Hola familia, perdón, perdón, es que aquí hay una relación disfuncional, una familia disfuncional. Sí, Pablo y yo también tenemos nuestras diferencias, en fin. Pero son más, ¿qué es lo contrario de diferencias? ¿Diferencias? ¿Igualdades? Indiferencia. No, no. Ah, sí, siempre diferencia, jamás. Tenemos más similitudes de diferencia. Exacto, exacto. Nos amamos de cualquier manera, aunque me choques. Ay, ¿y ahorita me quieres o te choco? Ahorita, te amo. Hola familia, ¿cómo están? Como ven está un poco estresado, ¿no? El ambiente. O sea, se siente como un poco complicado, como que va y viene la vibra que está rara, que no fluye del todo zen y calmada. Pues sí. Por eso mismo es que hoy, familia, gracias por estar aquí, por acompañarme nuevamente en mi canal. Tenemos para ustedes una receta que creo que les va a funcionar muy bien. Obviamente hay de todo tipo de recetas, ¿no? Que desde las más hardcore, obviamente, como las pastillitas, ¿no? Para estar así mucho más zen, como la valeriana y como muchas otras cosas. Pero aquí les vamos a dar una receta de un licuado muy natural, también muy healthy, para que ustedes se puedan relajar y rico, para aliviar el estrés. Y tenemos, solamente necesitamos tres deliciosos ingredientes, que son, ¿listos? Sí. Tenemos, ¿qué es esto, Miranda? Un plátano, es cierto que tenemos tres, pero vamos a necesitar uno. Tenemos una taza de leche de almendra y una taza de agua de coco. Leche de almendra, agua de coco, un plátano y obviamente vamos a necesitar una licuadora. Así que los ingredientes ahí están. Es muy fácil. ¡Bravo! ¡Tengo más material, Pablo! ¡Te hago la vida fácil, ya ves! Bueno, ¿qué decías? Ya, entonces manos a la obra para hacer nuestro licuado, para aliviar el estrés. Bueno, ya está lista aquí la licuadora, los ingredientes, lechita de almendra, agua de coco y plátano. Este licuado es un licuado que tiene alto contenido en vitamina B, en complejo B y lo que esto hace es que es un muy buen calmante porque, pues, de alguna manera nuestro sistema nervioso a veces puede llegar a tener muchos desequilibrios debido al estrés que manejemos. O sea, básicamente, para que me entiendan, nos ayuda a bajarle tres rayitas a nuestra neurosis, a calmarnos de manera natural, a relajarnos y a tomar la vida también de otra manera. Mira, que la verdad es que en este mundo, en esta ciudad, en este país, es muy necesario para todos. Entonces, es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es, simplemente, ponemos manitas lavadas, obviamente. Ponemos una banana. ¿Listos? Leche de almendra. Pueden hacerlo también con leche de coco, si no les gusta la leche de almendra. Básicamente, leche de arroz también puede ser y agua de coco. Yo les aconsejo que sea agua de coco natural, porque, bueno, o sea, sabor natural, porque muchas veces ya hay sabor que mandarina, que de otro tipo y entonces como que cambia el sabor. Ya, básicamente, lo que hacemos es, vamos. Listo, voilà. Y, vamos. Plátano, leche de almendra y agua de coco. ¿Qué tal sabe? Creo que te gustó. Está delicioso y, además, ¿saben qué? Está súper, súper ligerito. Esto es, de verdad, una muy buena opción y también para los niños, porque tiene potasio, tiene magnesio, tiene calcio. Y, entonces, es una... Si los niños son malitos para cenar, también es muy vitamina... O sea, tienen muchas vitaminas. Que se puedan tomar esto y les aseguro que van a dormir súper bien, ya sea para adultos y para niños. A mí me encanta. Yo, la verdad, es que lo consumo mucho y hoy me quedó verdaderamente delicioso. Está ligerito, está delicioso y, pues, seguramente voy a dormir como bebé. ¿Tampoco a ustedes no les pasa? Díganme, ustedes también quiero que me cuenten en sus comentarios qué les estresa y qué les ayuda a desestresarse. Porque, bueno, maneras de desestresarse hay muchas. Hay unas que son muy divertidas, obvio. Hay otras que, pues, también tienen que recurrir como, pues, a cosas como químicas, de alguna manera como la pastillita para dormir o cosas un poquito más complicadas. ¡Nos vemos, Guille! Más complicadas, pero ¿por qué no buscar también la manera natural de poder relajarnos y de poder conciliar el sueño y de poder tener también un espacio para nosotros? Leer también es muy bueno, por ejemplo, leer también, pues, de alguna manera te arrulla, de alguna manera también ya estando en cama, tranquilo, con un té a lo mejor, con un té de hierbas o de manzanilla, leyendo, concilias el sueño mucho mejor. Pero, de verdad, esto, además, ¿saben qué también muchas veces pasa? A veces a mí en las noches no me da mucha hambre y, entonces, si no tienes apetito, esto te ayuda a no dormir en el estómago vacío y amanecer con muchísima hambre. Y, además, también cuando uno no tiene nada en el estómago, acuérdense, los jugos gástricos. A mí últimamente me ha estado pasando un poco que, la verdad, muy mal, pero me he estado mal pasando por los tiempos, que no como a tiempo, que de repente paso muchas horas sin alimento y ya estoy empezando a sentir como un dolorcito aquí. No tanto como reflujo, sino como un dolor, como un vacío aquí. Y, entonces, este tipo de licuados que son naturales me ayudan a mantenerte nutrido, a mantenerte hidratado también y con potasio, magnesio y calcio que lo necesitamos. Bueno, pues nada, este fue un video simplemente para compartir de alguna manera algo bueno, algo sano, algo que nos ayuda y puede servir para toda la familia. Así que, bueno, pues ya lo saben, si quieren relajar, si quieren dormir a gusto y, sobre todo, dormir muy bien nutridos e hidratados, pues tómense un licuadito antiestrés con leche de almendra, agua de coco y un plátano. Y nosotros, bueno, pues nada, buenas noches y salud o buenos días y salud y los quiero mucho. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Besos.